¡Let's go! Así que chicos, espero que os sirva de mucho Y también deciros que de aquí a un ratito De aquí a unas pocas horas, os voy a subir Otro vídeo explicando La manera de, o sea, cómo hay que actuar Para conseguir Desbloquear esta misión, ahí un ratito lo tenéis Ya sabéis, suscribíos, dejadme ese like Y cualquier cosita, aquí abajo en la caja De comentarios lo podéis poner, nos vemos en breve ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!